Queridos amigos y hermanos, recibid un saludo muy cordial en este viernes, hoy es 11 de marzo de 2022. Os doy la bienvenida a la oración de la coronilla de la Divina Misericordia, que con toda la Iglesia deseamos rezar en este día por tantas intenciones, por tantas necesidades y preocupaciones que hay en nuestro corazón cuando contemplamos el mundo, cuando contemplamos la Iglesia, cuando contemplamos nuestras propias dificultades personales y familiares. Con el Salmo 24 de la antífona de entrada de la misa de hoy decimos Señor, sácame de mis tribulaciones, mira mis fatigas y mis penas y perdona todos mis pecados. El viernes es un día especialmente penitencial, de abstinencia, en el que queremos unirnos a la muerte y resurrección de Cristo. Comenzamos invocando al Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, atiéndenos. Espíritu del Padre, vivificanos. Espíritu del Hijo, sálvanos. Oh Amor Eterno, llénanos. Con tu fuego, inflámanos. Con tu luz, ilumínanos. Fuente de vida, sácianos. De nuestros pecados, lávanos. Por tu unción, fortalécenos. Por tu consuelo, confórtanos. Por tu gracia, guíanos. Por tus ángeles, protégenos. No permitas jamás que nos separemos de ti. Oh Espíritu Santo, escúchanos. Con el dedo de tu gracia, tócanos. Vierte en nosotros el torrente de la virtud. Fortalécenos con tus dones y con tus frutos, refrigéranos. Líbranos del maligno enemigo. En la última batalla, úngenos. A la hora de la muerte, defiéndenos. Entonces, llámanos hacia ti, para que con todos los santos alabemos al Padre, al Hijo y a ti, Consolador, Piadoso y Eterno. Amén. Ponemos ante Dios la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación, en expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Acoge nuestra súplica, que movidos por el Espíritu Santo, dirigimos directamente a tu corazón. Abraza con amor de madre este nuestro mundo humano, que te confiamos y consagramos, ya que estamos llenos de preocupación por el destino terrenal y eterno de los individuos y de los pueblos. Oh corazón inmaculados, líbranos del hambre, de la guerra, de la autodestrucción incalculable, de los pecados contra la vida humana desde su inicio, líbranos. Del odio, líbranos. De toda clase de injusticia en la vida social, nacional e internacional, líbranos. De la facilidad para pisar los mandamientos de Dios, líbranos. De los intentos de oscurecer en los corazones humanos la verdad misma de Dios, líbranos. De la pérdida del sentido del bien y del mal, líbranos. De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos, líbranos. Oh Madre de Cristo, haz que se manifieste el infinito poder salvador de la redención, que ponga un alto a la maldad, que en tu corazón inmaculado, se muestre para todos la luz de la esperanza. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Salmo 129, que continúa diciendo, mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Escuchemos el Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículos del 20 al 26. Evangelio que encontramos después de las bienaventuranzas en el discurso de la montaña. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano, será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la jehena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Queridos amigos, durante mucho tiempo, durante muchos años y siglos, al leer estos pasajes del Evangelio en los que aparece la palabra jehena, fuego, rechinar de dientes, pagar hasta el último céntimo, los predicadores, o eso nos han querido contar, se han centrado mucho en estas palabras, como que el Evangelio fuera un mensaje de miedo contra esa jehena, contra ese fuego, contra ese pagar hasta el último céntimo. Todo ello sintetizado en una palabra, la palabra infierno. Me gustaría leer este Evangelio con vosotros, mirándolo desde el otro lado. Y es que, queridos amigos, vivir para uno mismo, vivir encerrado en tu propio egoísmo, vivir pensando solo en ti, eso ya es vivir el infierno. Vivir lejos de Dios, vivir la soledad, vivir aislado, vivir sin saber para qué, amar sin saber a quién, ni saber cómo. Eso ya es, queridos amigos, el infierno. Y no necesitábamos que viniera un predicador, Jesús de Nazaret, Dios encarnado en medio de nosotros, a decirnos que si vivíamos en el egoísmo íbamos a vivir muy tristes, íbamos a acabar viviendo un infierno interior. No necesitábamos. No es el objetivo por el que Jesús ha venido. No es el objetivo de su encarnación, ni de la iglesia que fundó, ni del Evangelio que predicó. Este pasaje del Evangelio, como todos los que podemos encontrar en los evangelistas, y en toda la palabra de Dios, es un mensaje de esperanza. Cristo ha venido a romper esta cadena, este círculo vicioso, llamado egoísmo, encerramamiento en mí mismo, soledad, egoísmo, soledad, egoísmo, soledad, este círculo vicioso que es el círculo en el que se ha movido la historia de la humanidad, y se sigue moviendo, cuando se aparta del proyecto del amor de Dios. Jesús nos da en este Evangelio la clave para romper este círculo. Cuando vas a presentar tu ofrenda ante el altar, es decir, cuando vas a dar culto a Dios, es decir, cuando te acuerdas de que no eres tú el Dios de tu vida. Cuando te das cuenta de tu error hacia tu hermano, porque le has llamado imbécil, porque le has llamado necio, porque has atentado contra su vida, porque te has dejado llevar de la cólera contra los demás, cuando te das cuenta de esto, de que tu justicia no es mayor que la de los escribas, entonces vuelve donde está tu hermano. Vete primero y reconcíliate con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. No por miedo al infierno, porque el infierno ya lo vives cuando dejas de amar. Perdonar, amar, pedir perdón, darse a los demás. No es algo que hacemos sólo por los demás, sólo por Dios o sólo por nosotros mismos. Hay personas buenísimas que se olvidan de sí mismos tanto que sólo están pensando en los demás. Y a lo mejor es una manera de enajenarse, de alejarse de sí mismos, de llenar el vacío interior con la satisfacción de darse a los demás. Otros, a lo mejor, lo hacen por un puro amor a Dios. Otros son capaces de perdonar para hacerse un regalo a sí mismos, porque el perdón es la mejor manera de vivir y de ser felices. Sin embargo, en el Evangelio vemos que está tan íntimamente conectado el amor a Dios, el amor a Dios, el amor a los demás y el amor a nosotros mismos, que los tres caminos llevan al mismo sitio. El que perdona por amor a los demás, al mismo tiempo se está haciendo un gran regalo a sí mismo. Y al mismo tiempo está invitando a Dios a entrar en su corazón. El que perdona por amor a Dios, se está haciendo un regalo también a sí mismo, un regalo inmenso, y está haciendo un gran regalo a los demás. Y finalmente, el que, por desconocer a Dios, o por no ser capaz de amar de manera desinteresada, perdona por amor a sí mismo, para estar a gusto consigo mismo, al mismo tiempo está consiguiendo los otros dos objetivos. ¡Qué bien hechos estamos! ¡Qué bien nos ha hecho Dios! Por eso, el Señor no quiere sacrificios, ni ofrendas, ni oraciones, ni novenas, ni coronillas, ni ningún tipo de culto que no esté acompañado del amor a los demás. Y del amor a uno mismo. Cuando te des cuenta, cuando vivas tu infierno, cuando experimentes en tu corazón la tristeza del pecado de egoísmo, entonces, deja tu ofrenda y acude a tu hermano. Reconciliémonos con aquellos que viven a nuestro lado, queridos amigos. Reconciliémonos de corazón. Presentémosles en nuestras oraciones y acerquémonos a todo aquel que necesita de nuestra presencia y de nuestro abrazo. Que este tiempo de cuaresma no sea un tiempo de conversión abstracta a Dios. Sí, hemos de orar mucho más, hemos de ponernos más tiempo ante el Sagrario, Hemos de contemplar mucho más nuestra vida a la luz de su palabra y de su amor. Pero no olvidemos que esto nos ha de empujar, impulsar al encuentro con los hermanos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, queridos hermanos, que paséis un feliz día, feliz viernes, feliz cuaresma.